Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar este nuevo webinar de Alejandro Corletti Estrada, experto en ciberseguridad, que ya ha participado en algunos webinars con nosotros y lo seguirá haciendo. En este caso vamos a hacer unos ejercicios de seguridad por medio de redirección de puertos SSH. Vamos a ver cómo escuchamos a Alejandro. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Daniel? De vuelta con vosotros. Muy bien, hombre. Te escuchamos perfectamente Alejandro, estamos viendo ya tu pantalla, así que todo tuyo, adelante. Bueno, a ver, dame un segundito, voy a abrir esto que está aquí. Bueno, entonces, durante la hora que tenemos hoy vamos a ir viendo estos temas que hemos presentado como temario de este webinar y vamos a ir tratando este tema que es cómo se puede hacer redirección de puertos con SSH. Este es un tema muy importante desde el punto de vista de seguridad de administradores porque nos permite redireccionar los puertos a través de un túnel SSH, ¿no? Entonces, nos da mucha potencia a la hora de poder administrar máquinas de forma remota, de pasar por una máquina de salto, de implementar barreras de seguridad o también, para el lado del mal, es un protocolo que tenemos que controlarlo muy bien porque el concepto de redirección de puertos permite que alguien pase a través de un servidor cualquiera y ejecute comandos, ejecute protocolos, ejecute acciones que no están permitidas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de seguridad porque, por ejemplo, si yo coloco un firewall en la salida de mi red para que solo se pueda salir con un determinado protocolo, alguien que sepa usar la redirección de puertos puede utilizarlo para puentear o evadir las medidas de seguridad que podemos. Entonces, bueno, el concepto que vamos a desarrollar hoy es justamente esto que estamos viendo aquí en el documento Word, que es la presentación que tienen todos, ¿no? El protocolo SSH, que es SecureShare, cómo nos permite redireccionar puertos, y me voy a detener y os pido que me hagáis preguntas cualquiera si no se entiende bien porque es un tema que yo con mis 57 años de edad todavía, cuando tengo que ir haciendo concatenación de puertos, me tengo que sentar a dibujarlo en un papel porque la verdad que me pierdo muchas veces. Entonces, es un tema que a veces nos lleva a confusión. No es que nos lleve a confusión, es muy importante diferenciar lo que son los puertos externos de los puertos locales, de los puertos cuando los redirijo adentro de un túnel SSH. Entonces, nos vamos a detener bien a entender el concepto. Para realizar todo este trabajo del día de hoy, vamos, en estos momentos aquí, tengo montada una arquitectura de tres máquinas que es la que están viendo en esta imagen de aquí. Tengo mi portátil, que es el Macintosh este que están viendo aquí en el centro, en el color verde, que es el que yo voy a trabajar como máquina física. A este portátil tengo conectado una sonda que es Alex, que es esta sonda que es una caja, que la solemos utilizar mucho como sondas, en este caso esta Alex tiene dos puertos, que acá se ven las luces. Tengo conectado únicamente este puerto físicamente por cable a mi Mac, a mi portátil. Entonces, hasta ahora tengo mi portátil, tengo conectado físicamente por cable Ethernet, por puerto LAN, tengo conectada esta máquina real, Alex, que la tengo encendida aquí al lado mío. Y tengo levantada una máquina virtual, Kali, que como ya sabemos, Kali es una distribución de Debian, de Linux, que nos ofrece un montón de herramientas de seguridad. Entonces, esta máquina es una máquina virtual, como dice el título, que la tengo ejecutándose dentro de mi Macintosh. ¿Está bien? Voy a reducir los escritorios. Entonces, la arquitectura que estamos viendo es que yo tengo un escritorio que es el de mi derecha, que es donde tengo la máquina Kali. ¿Está bien? Es esta que están viendo acá. Esta es mi versión, mi distribución de Kali, es la que vamos a usar durante el día de hoy. El otro escritorio es donde tengo abiertas todas las consolas, que es este escritorio de aquí, que es donde tengo abiertas las diferentes consolas que vamos a utilizar como línea de comandos. Y el otro escritorio que vamos a utilizar es este, que es donde voy a ir mostrando las imágenes. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar con dos máquinas. Físicas y una máquina virtual. Pero lo importante para nosotros es que en estos momentos nosotros tenemos dos redes, ¿no? Una red que es la 10.0 y otra que es la red 192.168. Como están viendo, esta tiene máscara 24, esta tiene máscara 8, por lo tanto estas redes no se ven entre sí. Son dos redes perfectamente segmentadas y separadas. Como marcan las flechas rojas, la dirección mía de la portátil que tengo conectada a internet en estos momentos, me la asigna mi router a DSL y está en el rango este 192.168. Y la dirección física de la Ethernet del cable que he configurado es la red 10, que tiene visibilidad desde mi Macintosh hasta la sonda Alex. Y la red 192 tiene visibilidad desde mi Macintosh hasta la máquina virtual. ¿Está bien? Entonces, este va a ser nuestro entorno de trabajo. Y nos tiene que quedar muy claro que entre estas dos redes no hay ningún tipo de comunicación. Yo no tengo hecho ningún tipo de rutas dentro de mi Mac para que pueda enviar tráfico de uno a otro. ¿Está bien? Entonces, vamos a las consolas que tenemos diseñadas y vamos a ir trabajando de esta forma. Yo, aquí ven que tengo una ventana azul, acá abajo una ventana azul más clara, y esta ventana en estos momentos que estamos viendo es con la que vamos a hacer la conexión hacia la Alex. Con esta ventana de acá abajo es donde vamos a hacer la conexión hacia Cali. Entonces, si yo en estos momentos me paro en esta ventana, si yo pregunto hostname, ¿Ven? En estos momentos, en estos momentos esta es mi máquina local, este es mi Macintosh, ¿no? Yo estoy conectado a esta máquina local. A ver, en estos momentos tengo una interfaz que es la N1, que es la interfaz Wi-Fi, es la que tengo conectado hacia, como ven acá, hacia el lado de la máquina virtual. Y la interfaz N0, que es la interfaz LAN, es la que tengo conectada hacia la máquina Alex. ¿Está bien? Yo desde el Mac tengo pin hacia cualquiera de los dos extremos, vamos a probar este pin, pin 10, 0, 0, 1, me responde la sonda Alex, si detengo este pin y hago lo mismo, pin 192, 168, 1, 1, 54, que es Kali, 1, 54, como podemos ver, yo tengo conectividad. Es decir, desde mi máquina Macintosh, yo tengo conectividad y tengo visibilidad hacia la Alex y hacia Kali. Me voy a ir a la máquina virtual. Si yo me vengo a Kali y desde Kali abro una consola, yo desde Kali voy a ver que tengo pin hacia la 43, que es el Macintosh, entonces de aquí, pin 192, 168, 1, 43, como están viendo, este me responde, y sin embargo, si probara de hacer pin al interfaz 10, 0, 0, 150, 10, 1, vamos a ver que desde la máquina virtual no tengo pin aquí. Pin 10.0.0.1, que es la sonda Alex, y como pueden ver, no me responde. Tres paquetes transmitidos y cero recibidos. Y lo mismo si lo hiciera a la interfaz del Macintosh. Como lo ven, de vuelta transmití tres paquetes y no recibo ninguno. ¿Qué es lo que estoy viendo? Entiendo entonces que desde Kali yo llego a esta red 192, 168, pero no llego a la red 10, 0, 0, 158. Este es un caso real. Supongamos que este Kali es la dirección IP que yo tengo en mi casa, en mi ADSL, este Macintosh es una máquina de salto o un firewall que me permite el acceso a mi empresa y esta es una máquina que tengo en la oficina de mi empresa. Entonces, yo tengo una red que no tiene ningún tipo de visibilidad hacia esta red interna. Pero, si yo lograra manejar esto de la redirección de puertos y esta máquina me ofrece el puerto 22 abierto, yo podría entrar desde el Kali que tengo en mi casa, por ejemplo, hasta la máquina o el servidor que tengo en la red interna de la empresa. Estos son los ejercicios que vamos a ir haciendo. Entonces, si están viendo, nos vamos a ir guiando por este borrador que tengo aquí en texto plano para ir copiando y pegando los comandos directamente. ¿Está bien? Entonces, empezamos. Pruebas de conectividad. Ejecutamos hostname, que es lo que acabamos de ver y tenemos la conectividad. Vamos a probarla, a conectarnos con la Alyx. Si yo me quiero conectar con la Alyx, entonces yo tengo que conectarme por SSH a la máquina esta. Vamos a probar. SSH con el usuario Alyx hacia la IP de la Alyx, hacia la 10.0.0.1. ¿Está bien? Hago ping, ven que se me está abriendo la consola de la Alyx y acá sí coloco la contraseña de este usuario. En estos momentos, como pueden ver aquí, tengo el prompt de la máquina Alyx. Entonces, lo que están viendo aquí es la consola de esta máquina. Si yo acá coloco hostname, el hostname de esta máquina, como pueden ver acá, es Alyx. Yo en estos momentos estoy en esta consola que están viendo acá, tal cual dice el título, estamos plantados físicamente en la sonda Alyx. Si quiero ver la interfaz que tenemos configurada aquí, lo que hago es el ifconfig en la VR0 y ven que me está diciendo que tengo esta interfaz física por cable Ethernet conectada y tengo la interfaz 10.0.0.1. Moraleja, estoy parado aquí en la sonda Alyx. Si quieren, vamos a hacer una prueba desde la Alyx a ver si puedo llegar a la 192. ¿Llegaré o no llegaré? Vamos a probarlo. Ping 192.168.1.43. Ven que desde aquí, tres paquetes transmitidos, cero recibidos. Es decir, desde la Alyx tampoco llego a la red 192.168. Me voy a ir, entonces, esta es la consola de la Alyx. Aquí estoy, me voy a la consola de aquí abajo, escribo hostname y el hostname me dice que soy hace local. Esta es la, en estos momentos, esta es la consola de mi Mac. ¿Está bien? Voy a probar desde mi Mac ahora y, bueno, ya esto lo hemos visto. Tenemos conectividad hacia todos los lados. Hemos visto que el ifconfig de mi Mac en la N0 es la 10.150 y en la N1 es la 192.1.43. Ejecutamos todos estos ping, es lo que acabamos de ver. Si yo hago ping a cualquiera de ellos, desde el Alyx a la red de esta 43, ese que acabo de hacer, no la veo, vamos a probar un ping desde Alyx hacia la 54. 54, nuevamente, me voy a esta consola que es la de Alyx, pruebo el ping a la 54 y no tengo conectividad. O sea que desde Alyx hasta la 54 no tengo visibilidad. ¿Está bien? Desde el Mac, es estos ping de aquí que los hicimos antes y tengo conectividad desde el Mac tanto hacia la Alyx como desde el Mac hacia Cali. Porque yo tengo dos interfaces de red y sí, desde el centro tengo este acceso. Y desde Cali ya hemos hecho estos ping hace un minuto cuando nos vinimos a esta consola y hemos visto que no tengo ping hacia la red 10.1 ni hacia la 10.150. ¿Por qué? Porque Cali está en la red 192 y no ve la red 10. Vamos a pasar al punto 2. ¿Cómo hago un túnel SSH clásico? Bueno, el túnel SSH clásico es el que acabamos de ver recién. Si yo quiero las conexiones, yo me quiero conectar a la Alyx ejecuto exactamente esto que estamos aquí. La 10.01 Si ejecuto desde mi Macintosh la conexión a la 10.01 me pregunta por Alyx coloco la contraseña de Alyx y en estos momentos estoy conectado estoy conectado como pueden ver aquí a la Alyx. Lo mismo de acá abajo si yo desde el Macintosh me quisiera comunicar con la Cali voy a utilizar este usuario que se llama curso1 que está dado de alto en Cali y si me conecto con esto coloco la contraseña curso1 y como pueden ver el prompt ahora estoy conectado a Alyx. Si escribo hostname pueden ver que acá estoy conectado a Cali. es decir aquí arriba estoy conectado a la sonda Alyx y aquí abajo estoy conectado a la máquina virtual Cali. Esto es lo que estamos viendo aquí. Un túnel SSH clásico me permite hacer toda configuración de una máquina a otra a través de un protocolo seguro criptografiado y autenticado como es el protocolo SSH. Esto hasta aquí todo lo que estamos viendo es un túnel clásico para gestión de elementos a través del protocolo SSH o SecureShell. Fíjense vamos a analizar un poquito más. Si estoy parado aquí estoy en la máquina Cali si yo hiciera ejecutar el comando nmap localhost me va a averiguar que puertos abiertos tengo desde Cali y ven que en estos momentos Cali tiene abierto el puerto 22 y el 8080 porque estoy utilizando un proxy que lo voy a cerrar ahora mismo. Me voy a Cali voy a abrir Cali Edit Preferences y dentro de las preferencias de Cali yo me voy ahora a Setting y voy a poner que no utilice el proxy que me cierre el proxy y a su vez voy a cerrar el Ice Wizard que es mi navegador. Esto mismo lo podría hacer ahora el mismo comando que ejecuté desde mi interfaz remota lo voy a ejecutar en local nmap localhost y me va a mirar los puertos ¿ven? Me aparece de vuelta que tengo abierto el puerto 22 y el SSH o sea los mismos que puedo ver en remoto. Vamos a probar el mismo nmap localhost en Alex ¿no? entonces hago lo mismo nmap localhost desde la máquina Alex ah perdón aquí no tengo instalado nmap bueno vamos a hacer la revés vamos a hacerlo desde mi Macintosh voy a hacer nmap hacia la 10 0 0 1 que es la sonda Alex entonces lo voy a hacer de aquí yo estoy escaneando desde mi Mac los puertos que tenga abiertos la sonda Alex ¿ven? me dice que únicamente el Alex tiene abierto el puerto 22 ¿eh? yo solo puedo conectarme que es tal cual estoy conectado ahora al puerto 22 entonces aquí como ven estoy conectado este shell que es el shell de mi Macintosh el local ¿no? esta consola yo aquí tengo dos pestañas esta que ahora está conectada al Alex y esta pestaña que está conectada a mi Macintosh voy a hacer un nmap localhost del Macintosh ¿no? entonces lo está ejecutando y mientras tanto me voy a ir desconectando del Alex voy a salir de mi conexión de la consola del Alex bueno aquí se ha ejecutado el nmap sobre mi Macintosh en el Mac yo tengo en estos momentos abierto el puerto de impresión un par de puertos Mac que utilizo para otras cosas y el puerto 22 en SSH ¿está bien? entonces estamos viendo esto que presento acá tenemos abiertos los puertos SSH tenemos abiertos estos puertos en el Macintosh y poco más yo desde el Mac tengo un comando que puedo abrir y cerrar los puertos que no lo voy a usar ahora porque quiero dejar el puerto 22 abierto ¿eh? vamos a pasar ahora a la parte ya de redirección de puertos ¿qué es lo que voy a hacer? vamos a desconectarnos de Alex de Cali también perdón en estos momentos estoy totalmente desconectado de las tres máquinas tengo la máquina Cali la máquina Macintosh y la sonda Alex voy a probar desde mi portátil Macintosh voy a ejecutar una redirección local el SSH cuando yo coloco la guión L mayúscula yo le estoy diciendo que abra de forma local en este caso le voy a decir que todo lo que sea en destino del puerto 11 de esta máquina 54 que es el Cali me lo redirija a mi puerto local 1111 acá vamos a pensar esto como como una casa una casa tiene puertas exteriores pero también tiene puertas internas las de las habitaciones de la cocina entonces yo puedo abrir las puertas hacia el exterior o puedo abrir las puertas internas de mi casa yo acá le estoy diciendo que toda la puerta 11 de esta máquina remota me la redirija a una puerta interna de mi casa que la voy a llamar 111 entonces desde mi Macintosh voy a ejecutar exactamente este comando me voy a mi ventana de Mac y desde aquí entonces perdón desde aquí voy a ejecutar este comando que está acá entonces prestar atención bien a este comando yo le estoy diciendo a mi Mac que de forma local me dejen escucha el puerto 1111 por eso le pongo 127.001 es mi puerto local mi dirección IP interna mi local host y todo lo que provenga en remoto del puerto 11 me lo redirija a esta puerta interna que es la 1111 ¿de quién? de la máquina 192.168.164 o sea de Cali ejecuto esto me pregunta la contraseña de Cali y como ven acá estoy conectado a Cali estoy conectado aquí pero fíjense que si yo ahora hago el mismo comando ahora en esta consola de abajo de vuelta como pueden ver coloco hostname y ven que estoy conectado en Asen local estoy en esta consola estoy de vuelta en mi Macintosh voy a ejecutar de vuelta el nmap localhost o sea voy a ver que puertos abiertos tiene mi Mac pero hacia adentro hacia el localhost entonces si miramos ahora ven que antes este puerto no me aparecía el puerto 1111 y ahora sí entonces con el comando de redirección de puertos que yo acabo de ejecutar este que tengo acá a mi Macintosh le dice mira ábreme una puerta interna de mi casa que la llamo 1111 y déjamela en escucha pero desde adentro de mi máquina fíjense que este es un detalle importante puerto 1111 y yo lo vi con el nmap localhost sin embargo ahora me voy a la máquina virtual Cali si yo desde Cali hiciera un nmap sobre las direcciones IP que está expuesta sobre las puertas exteriores que tiene mi Macintosh que les parece que va a pasar si yo ahora hago nmap a la dirección 192 168 143 es decir yo ahora voy a escanear desde Cali que puertas tiene abiertas externas mi Macintosh entonces si yo hago este nmap vamos a darle su tiempo ven que acá no me aparece el puerto 1111 abierto porque mi Macintosh no abrió un puerto exterior 1111 mi Macintosh el puerto 1111 lo abrió hacia adentro entonces tengamos bien este concepto yo cuando tengo mi casa tengo puertas que dan al exterior pero tengo puertas que dan al interior yo cuando ejecuto y abro un puerto local con la L mayúscula en SH en SSH lo que le estoy diciendo es que me abro un puerto una puerta interna de mi casa no estoy abriendo mi puerta hacia el exterior por eso es que cuando hago el nmap localhost si veo mi puerto 1111 abierto pero si ese mismo nmap lo hago desde afuera desde en este caso desde la máquina virtual Kali no se ve que tenga abierto el puerto 22 entonces este es el primer ejemplo que quería verlo de forma sencilla ¿no? lo que quería demostrarlo con este ejercicio con esta prueba uno es que cuando yo abro un puerto local yo hago una redirección de puertos la puerta que estoy abriendo es la puerta interna de mi casa no la puerta que da hacia el exterior eso es lo que acabamos de ver aquí yo hago el nmap localhost y si lo hago en local en mi mac si me aparece este puerto que es el puerto interno de mi mac sin embargo si hago lo mismo pero desde otra máquina exterior ese puerto no me aparece abierto vamos a verlo más concretamente desde Kali desde Kali voy a mirar específicamente ese puerto ese puerto se mira con la opción ST para que haga un scan sobre TCP y le digo que me mire el puerto 11111 entonces ahora estoy en la máquina virtual Kali y desde Kali yo quiero que ahora me mire concretamente el puerto 1111 exterior de mi mac y ven que me dice closed este puerto desde afuera está cerrado reitero este concepto porque es el más importante de todos el puerto 1111 que yo ejecuté con este comando que está acá es un puerto local un puerto que solo se ve desde la 127.001 o sea desde mi dirección interna de la máquina entonces este es el primer concepto importante yo cuando abro un puerto local lo que estoy abriendo es mi puerto interno este fíjense vamos a ver un poquito más si hago el comando netstat vamos a de vuelta desde mi mac voy a mirar el comando netstat para ver cuáles son los puertos abiertos y concretamente vamos a hacer un grep para buscar el puerto este 1111 entonces si yo esto lo hago desde mac ven lo que me dice es que tengo el puerto 1111 listen lo tengo en escucha pero lo tengo en escucha solo para la dirección que yo le pedí la 127.001 si hiciera lo mismo desde cali netstat guiona n grep tcp vamos a ver que puerto se está viendo cali si me vengo a cali nuevamente y ejecuto el mismo comando netstat guiona n grep para ver todos los puertos tcp que tiene cali cali me dice que tengo en localhost abierto este proxy que lo tengo abierto por otro tema y cali b que tengo abierto el puerto 22 y el puerto abierto 22 que tengo establecida una conexión justamente contra la 192 168 43 que es mi máquina y tengo abierta en los dos sentidos entonces fíjense que para cali me dice que tengo abierto todos estos puertos y son los puertos que justamente están establecidas las conexiones y están escucha el 8080 y el 22 son los dos puertos que veo desde cali vamos ahora hasta acá entonces hemos visto cómo se abre un puerto de forma local pero ahora vamos a hacer un salto más o sea para qué nos sirve esto nosotros dijimos que la redirección de puertos al inicio de esta charla era para aprovechar una máquina intermedia para llegar a un destino final caso práctico si yo tengo cali instalada en mi casa tengo un servidor intermedio y tengo una máquina en la red privada de mi empresa pues yo tengo alguna forma de utilizar esta máquina de salto para trabajar adentro de mi empresa por ejemplo vamos a hacer esto cierro todas las conexiones entonces me vengo a esta pantalla salgo de la sonda cali entonces en estos momentos tengo en esta consola conectado únicamente mi Macintosh aquí tengo conectado mi Macintosh y aquí tengo conectado mi Macintosh solo el Mac vamos a probar qué es lo que puedo hacer desde mi Mac voy a ejecutar a decirle ahora que yo quiero que todo lo que venga de la dirección IP 001 en su puerto remoto 80 me lo redireccione al puerto 8000 de mi localhost ¿está bien? entonces ahora me voy a conectar con Alex y desde acá le voy a decir cualquier cosa que le llegue al puerto 80 de Alex me lo redireccione al puerto 8000 de mi localhost esto es lo que estamos diciendo todo lo que ella tiene conectado al puerto 80 lo mande hacia mi puerto local 8000 vamos a irnos acá por ejemplo nos vamos a Cali y ahora desde Cali le voy a decir todo lo que a Cali le llegue desde el puerto 8000 colócamelo en el puerto local mío 8080 ¿está bien? ¿desde dónde? desde la máquina Macintosh la 43 entonces ¿a qué está buscando la conexión con la 43? ah perdón es que lo tengo conectado aquí voy a detener esto voy a detener esto y lo voy a hacer de vuelta a ver que estoy perdiendo conectividad 192 162 1 vale pin tengo tengo abierto mi post 22 entonces repito la operación voy a conectar por las dudas voy a abrir nuevamente el puerto 22 del Mac ahora estamos ahora estamos entonces si ven estoy conectado por SSH desde el Cali hacia la máquina Mac y desde el Mac estoy conectado por SSH hacia la Alex ¿qué es lo que les estoy diciendo ahora? si yo ahora abriera un navegador cualquiera vamos a abrir en el Cali el que tengo es SSH y yo le dijera que me abra en localhost todo lo que tengo escuchando en el último puerto que es el que acabo de enviarle aquí yo le estoy diciendo que todo lo que venga del 8000 me lo redirija al 8080 entonces si yo desde aquí localhost coloco que escuche en el puerto 80 ¿qué es lo que me debería estar mostrando? lo mismo que si yo desde aquí abriera por ejemplo el Safari y colocara vamos a abrir otra ventana nueva localhost 2.8000 ¿qué es lo que estoy viendo aquí con localhost 8000? estoy viendo la página web que tiene publicada la sonda Alex vamos a verlo de nuevo aquí como pueden ver hostname yo estoy conectado en la sonda Alex si en la sonda Alex escalo privilegios si veo el índex veo que esta tiene un índex HTML publicada la sonda Alex en la cual dice este es un mensaje de ejemplo para verificar la redirección de puertos si desde mi Macintosh yo ahora coloco el localhost 8000 lo que estoy viendo es exactamente la página de inicio del servidor web que tiene publicada la sonda Alex ¿y por qué estoy viendo esto? pues porque le acabo de decir a mi Macintosh que todo lo que vaya del puerto 80 todo lo que tenga expuesto en el puerto 80 la máquina destino la 1001 que es la Alex me lo presente en mi puerto 8000 del localhost por lo tanto si yo en mi Macintosh pido que me muestre lo que tengo en el localhost en el puerto 8000 lo que me va a mostrar es lo que tiene en el puerto 80 la sonda Alex es decir la página de inicio del servidor web de Alex yo estoy viendo concretamente una interfaz gráfica de esta máquina la estoy viendo desde Macintosh ¿está bien? pero esto va más allá todavía porque ahora desde Cali le estoy diciendo a Cali que todo lo que vaya al localhost 8080 sin proxy todo lo que en el localhost de Cali aquí estoy parado en Cali todo lo que vaya al localhost de Cali al puerto 8080 me lo muestre y justamente lo que me está mostrando es de vuelta la misma página de inicio del servidor Alex a ver si nos ponemos entonces el resumen de lo que estamos viendo yo desde Cali le dije que me muestre vamos a verlo acá desde Cali le dije que me muestre todo lo que aparezca en el puerto 8000 de mi Mac y en el Mac le dije que en el puerto 8000 local me muestre todo lo que tiene en el 80 Alex entonces fíjense que el puerto 80 aquí lo muestro como el 8000 y aquí lo muestro como el 8080 entonces si yo de aquí le pido que me muestre lo que este ve en el 8000 este me está mostrando lo que este ve en el 80 moraleja desde mi casa Cali es esto que están viendo acá estoy viendo un aplicativo web que me lo está ofreciendo la máquina Alex que es la que tengo por ejemplo en la oficina entonces yo estoy abriendo a través de línea de comandos estoy redirigiendo túneles por línea de comandos para que desde una ubicación externa salte con un túnel SSH hasta la máquina Alex ese es el concepto fuerte de redirección de puertos y ¿cuánto puedo hacerlo? pues si tuviera tres máquinas más aquí podría seguir redirigiendo ahora por ejemplo el puerto 8080 de Cali hacia el puerto 9000 de una cuarta máquina y del 9000 al 10.000 de una quinta máquina sexta máquina entonces puedo ir concatenando todos los saltos que desee para muestra sobra un botón entonces acá lo que estamos mostrando es que yo desde este puerto salte este puerto desde este puerto salte este puerto y a través de una cadena de túneles SSH yo logré mostrar todo lo que quería y acá vamos a hacer una salvedad más vamos a analizar esta figura que tengo acá abajo nosotros en estos momentos tenemos esta máquina intermedia y tenemos un servidor web que en este caso está estrictamente al revés pero yo acá tengo un puerto 80 esta máquina se podría conectar por el puerto 80 pero nosotros la conexión cuando la hacemos dentro de un túnel SSH lo que estamos diciendo es que adentro de un túnel que va criptografiado que es lo que tengo aquí en celeste me pase toda esa conectividad que puede ir en texto plano moraliza cuando yo trabajo dentro de un túnel SSH todo lo que está viajando está criptografiado entonces vamos a hacer para no demorarnos más vamos a hacer la última verificación que nos queda por hacer aquí estoy nuevamente en el cuarto escritorio que es la máquina virtual Cali dentro de la máquina virtual Cali yo tengo lanzado un wild shark para capturar tráfico entonces voy a lanzar dentro de las interfaces que tengo voy a lanzar una captura sobre la interfaz 54 que os recuerdo es la interfaz de Cali entonces voy a lanzar una captura sobre esta interfaz perdón detengo la que estaba lanzando y voy a lanzar una nueva no guardo los cambios anteriores y ahora lo que voy a hacer es un refresh de mi página web detengo la captura y fíjense que detalle importante todo lo que está viajando es protocolo SSH todo lo que están viendo es tráfico aquí abajo todo lo que están viendo es tráfico criptografiado si esto estuviera yendo en texto plano si esto fuera protocolo HTTP estaría leyendo concretamente el texto que me presenta el servidor web o sea lo que están viendo acá es que todo el tráfico que está viajando dentro de esta conexión dentro de este refresh que acabo de hacer entre la 54 y la 43 es decir desde mi Macintosh hasta el servidor Kali todo viaja a través de protocolo SSH y como pueden ver aquí abajo todo este tráfico es jeroglífico esto es tráfico criptografiado ¿está bien? vamos a hacer la misma captura de tráfico desde el Macintosh entonces desde el Macintosh también voy a abrir mi WebJark y este WebJark voy a iniciar una captura voy a ver en qué interfaz estoy capturando y dentro de esta captura voy a hacer un refresh nuevamente de esta página web me vuelvo a la captura ah perdón vamos a hacerlo mejor miren voy a detener voy a hacer una salvedad miren vamos a hacerlo mejor voy a capturar voy a ver qué interfaz quiero capturar en mi Macintosh tengo la interfaz cableada que es la que va hacia 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 la sonda Alex entonces voy a hacer una captura sobre la interfaz cableada ¿está bien? entonces voy a capturar solo sobre esa interfaz Start y voy a hacer un refresh de esto me voy a mi analizador de protocolos y fíjense que si capturo sobre la interfaz que va hacia hacia la sonda Alex nuevamente todo el tráfico va criptografiado ¿por qué? porque estoy capturando dentro de este túnel SSH y un túnel SSH es criptografía pura y dura pero vamos a hacer otra cosa más fíjense vamos a a lanzar otra captura pero ahora hacia otro servidor entonces voy a a abrir nuevamente mi Wireshark pero ahora le voy a decir que capture que detenga esta captura y ahora dentro de opciones le voy a decir que capture sobre la interfaz wifi ¿está bien? que es la que yo tengo conectada con la sonda Cali y también con las salidas internet entonces voy a lanzar una captura ahí y ahora sobre esta captura en Safari me voy a conectar un servidor FTP por ejemplo voy a abrir un Firefox y me voy al servidor FTP de Rediris ven que acá estamos viendo tráfico FTP que les recuerdo que FTP es texto plano entonces dentro de esto me voy a bajar el mensaje de bienvenida entonces me conecto a este servidor y veo el mensaje de bienvenida y ahora voy a detener el analizador de protocolo voy a ordenar protocolo y voy a mirar que protocolos estuvieron viajando por la interfaz wifi ven que aquí por ejemplo tengo DNS autodiscovery telefónica.com DNS está buscando audio.com esto es tráfico que no viaja en claro ¿por qué no viaja en claro? porque a través de la interfaz wifi cuando yo me conecto internet el tráfico que estoy haciendo en estos momentos no tiene por qué viajar criptografiado el tráfico que está viajando criptografiado es el tráfico que yo tengo de conectividad hacia mi sonda ADEX entonces ¿qué es lo que lo que debemos dejar? si me voy a mi máquina virtual Kali y capturo tráfico todo mi tráfico es SSH ¿por qué SSH? porque estoy ejecutando justamente este comando que está acá yo desde Kali levanté un túnel SSH y redireccioné todos los puertos 8000 de mi máquina MAC hacia el 8080 de Kali y si volviera a la captura anterior de Wild Jack y me dedicara a ver lo que veo desde mi Macintosh hacia la sonda ALIX esa captura de tráfico es la misma que acaban de ver que el tráfico es criptografiado 100% porque está montado sobre un túnel SSH entonces la reflexión final nosotros estamos redireccionando el puerto 80 del ALIX al puerto 8080 de Macintosh y de aquí al puerto 8000 de Macintosh y de aquí al puerto 8080 de Kali y todo eso que debería ser texto plano porque lo estamos viendo que es un mensaje de texto plano todo eso que está viajando adentro de esa red viaja criptografiado porque va todo dentro de un túnel SSH entonces esto que acabamos de ver es el concepto de redirección de puertos ¿cómo? yo puedo jugar empezamos viéndolo a través del puerto 1111 el puerto 11 cualquier tipo de puerto para mostrarlo ¿cómo yo puedo abrir una puerta interna de mi casa y redireccionar esa puerta interna de mi casa hacia cualquier otra puerta de una máquina en segundo plano o de una máquina en tercero o en cuarto plano y así puedo ir concatenando todos los saltos que yo desee dentro del protocolo SSH redireccionando los puertos que me interesan ¿qué otras actividades puedo hacer? esto lo voy a dejar para tarea para el hogar que prueben la redirección de puertos dinámicos es decir que me asocie cualquier tipo de puerto de una máquina hacia la otra y el otro traía interesante que hay es el empleo de TSOX que TSOX es un software que me permite ejecutar diferentes tipos de herramientas como Nmap entonces yo podría si desde aquí no tengo la herramienta Nmap yo podría establecer un túnel SSH y habilitar TSOX en Cali para que desde Cali yo pueda escanear utilizando esta máquina de salto cualquier máquina de otra red interna es decir ojo que esto es muy potente y peligroso lo que estoy diciendo si yo desde Macintosh quisiera analizar ALIX pero no tengo el comando Nmap tengo la posibilidad de ejecutar un Nmap en remoto para que a través de esta redirección de puertos pueda escanear una IP un rango o una serie de puertos dentro de una máquina de estilo entonces bueno esta es la presentación inicial no descarto que hagamos otra charla más adelante en la cual podamos seguir viendo cada una de las opciones más detalladas que nos ofrece acá el objetivo fue mostrar únicamente cómo puedo pasar de una máquina hacia otra y lograr redireccionar puertos siempre dentro de un protocolo que está cifrado como SSH tener en cuenta que cuando un administrador de red desea verificar qué es lo que está viajando por adentro de ese túnel lo tiene muy cuesta arriba lo tiene muy difícil porque lo que va a ver es lo mismo que ustedes vieron en la captura de tráfico un administrador de red lo que va a encontrar es tráfico absolutamente criptografiado que está pasando a través de su frontera entonces esto como medida de seguridad también lo dejo abierto para que lo penséis bien porque es otro problema que desde el punto de vista de seguridad es peligroso ¿qué hay que hacer? hay que jugar muy bien prohibir la redirección de puertos en las máquinas que tengo en frontera o en los servidores de salto que utilizo dentro bueno un poco esta es la presentación no sé si ha quedado dudas no me quiero estirar más sonido reactivado y bueno no sé si hay alguna pregunta alguna cuestión que haya quedado pendiente muy bien Alejandro muchísimas gracias efectivamente podéis ahora participar o comentar lo que consideréis a Alejandro podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano y yo os abriría el micrófono para que podáis participar directamente por micrófono no se verá la webcam o sea que tranquilo solo es el micro en caso de que tengáis un micrófono conectado también podéis plantear vuestras preguntas o vuestras dudas a Alejandro vía bueno el chat y yo se las charlaré animaros que ahora lo tenemos aquí a mano si veis el vídeo ya no podréis preguntar nada mientras se van animando Alejandro no sé si quieres comentarnos un poquito el último libro que has publicado y donde se pudiera adquirir o adquirir o acceder creo ¿no? porque el libro creo que es gratuito si no tengo mal entendido si Daniel bueno gracias el libro Seguridad en Redes que lo he publicado en octubre del año pasado también es un libro muy técnico como el anterior que es Seguridad por Niveles se puede descargar gratuitamente desde la web mía que es www.darfe.es d-a-r-f-e punto es y si no en Google con colocar Seguridad en Redes o Corleti ya con eso solo creo que lo pueden ubicar si quieren profundizar en temas técnicos ahí también está bastante tratado el tema redirección de puertos y herramientas diferentes para poder para poder emplear en este trabajo ¿no? ahí os he puesto después en Google también creo que está en Slideshare también está publicado y bueno en varios lados ahí os he puesto y es gratuito como decías la web darfe.es ¿eh? animaros si queréis hacer alguna pregunta a Alejandro me levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano y os abro el micro venga a ver si os animáis bueno y Alejandro comentanos un poquito si ofreces servicios como consultor o no porque tú tengo entendido que trabajas en Telefónica cuéntanos un poquito tu vertiente profesional yo siempre he trabajado he trabajado siempre como autónomo como asesor consultor este y los trabajos los hago a través de esta empresa darfe lo que estamos con mucho trabajo en estos momentos es con el tema de formación que estamos dando muchos cursos y estamos lanzando una formación online con un certificado en seguridad que va a ser en tres niveles técnico especialista y experto en seguridad y ese va a ser un curso muy interesante que eso pienso tenerlo listo para el mes de marzo y lo interesante es que va a tener una certificación oficial y reconocida con un diploma que va a estar validado por firma electrónica entonces se puede garantizar para el alumno que curse el curso puede demostrar en cualquier empresa que se presente que es un certificado oficial y emitido por alguien que una empresa que tiene ya más de 20 años en seguridad y que va a estar avalado por organismos oficiales también entonces bueno eso es un poco la formación a futuro que queremos darle mucho muy bien Alejandro pues nada más oye anunciaros que informaros de que en breve aparecerán tecnowebinar.com los próximos webinars que haga Alejandro con nosotros o sea estar atentos tenemos una agenda de webinars de ciberseguridad en la que informamos de forma regular de los webinars de Alejandro y muchas gracias por haber estado aquí a ti Alejandro muchísimas gracias gracias de nuevo por tu tiempo y hasta una próxima ocasión bueno gracias a ti Daniel como siempre por todo el apoyo que me das en estas difusiones de temas que creo que van a interesar así que bueno gracias a ti también ok pues venga hasta la próxima adiós saludos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.